Bueno, qué espectacular. Recibimos a Germán Olmedo acá en la cocina. Ya hay hambre en el estudio. Sí, se siente el hambre, se siente el hambre. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, la verdad. Muy contento de estar aquí de nuevo. Hoy venimos con un platito que tiene bastante historia y es típico de la cocina sueca. Mirá que acá tenemos un niñito para alimentar que está en la panza. Ah, bueno, bienvenido. Hay que darle un combustible espiritual, ¿viste? Porque si no... Mirá, ahí Juan Martín se viene ahí. Te decía que el plato este tiene mucha historia y por supuesto alimenta, así que viene bien para el bebito. Espectacular. Te voy a... no sé en cómo te voy a ayudar. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Yo ya te dije que soy media pera en la cocina, pero no importa. Yo tengo acá papas que están precocidas. Lo que vamos a hacer es cortarlas así como en gajos y después las vamos a llevar al sartén con manteca, aceite y romero. Qué rico. Sí, este va a ser nuestro acompañamiento para lo que vamos a hacer hoy que se llama bife a la Lindstrom. Me decías sueco, o sea, bien nórdico, digamos, el plato. Sí, en realidad esto pertenece a la cocina sueca. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de mantequita acá. Por acá. Fantástico. Podemos mezclar manteca. Germán ya me dijo que yo me tengo que quedar acá cuidando las papas, así que no me muevo de este lugar. Hoy voy a hacer las papas. Muy bien. Es una papa, muy bien, Fede. Por acá, ponemos acá un poquito de romero. Sí. Y ahora colocamos así, rústicamente. Recordá que las papas también las dejamos, este, la cáscara. Sí. Porque van a ser tipo unas papas rústicas. Ya están precocidas, hervidas. Y lo que tenemos que hacer es saltearlas un poquito aquí. Muy bien. Y vamos a ponerlo a calentar. Perfecto. Y se gratinan, se quedan como quemaditas, digamos, o no. Sí, claro. La cuestión es dorarla, porque ya te dice que están precocidas. Ahí va. Yo lo que voy a hacer ahora es pasar a nuestra preparación. Bien. Que vamos a poner, primero, un poco de shallot o cebolla cortadita. Así, de esta forma. Esto es tipo como una hamburguesa, sería como una hamburguesa, pero allá le llaman bife. Bien. Es una preparación a base de carne picada. Lleva cebolla. Sí. Lleva alcaparras. ¡Qué rico! Y remolacha. Viste que a veces para los chicos es un poco difícil... Comerciar taborduras. Exactamente. Acá podemos usarla y ponerla media escondida, lo que es la remolacha. Contame un poco de la historia de este plato. Bueno. La historia se remonta a un pasado del 1862. Wow. Allá por esa época, el capitán Henrik Lindström es el nombre. El capitán Henrik Lindström volvía de trabajar en la Armada Sueca y se encontraban... Ahí empezamos a ver fotos. Exactamente. Ahí está el capitán que estaba en la Armada Sueca en Rusia y cuando volvió a la ciudad de Kalmar, al sur de Suecia, decidió sentarse en una mesa junto con sus amigos y darles de probar un poco de lo que él había aprendido en Rusia. Fijate que las remolachas y las alcaparras que le estamos poniendo en la preparación son típicas de la cocina rusa. Y fue así que en esa mesa pidió todos los ingredientes de esta receta, lo mezcló y pidió que en la cocina lo saltearan como lo vamos a hacer hoy nosotros. Y de ese momento quedó en la historia sueca y más bien en el hotel donde lo realizó, el plato que se llama Bife a la Lindström. En honor, por supuesto, al capitán Henrik Lindström. Mirá. Lindström. Un poco de historia no viene nada más. No, no, siempre es bueno burgar la historia y principalmente cuando uno cocina, saber los orígenes de dónde viene cada cosa. ¿Yo puedo tomar este utensilio? Sí, por supuesto. Muy bien. Bueno, teníamos acá alcaparras, remolacha que ya está cocida, cebollita, vamos a ponerle carne picada. Sí. Que por lo general lo mejor es mezclar carne picada especial y carne picada magra. Sí. Porque viste que la magra se puede utilizar más bien lo que serían lasañas y otro tipo de preparaciones, pero para ser tipo hamburguesa siempre es mejor usar con un poquito de grasa. Un poquito de grasa, ¿verdad? Exactamente. Después vamos a agregarle dos yemas de huevo, así de esta forma, sal, pimienta blanca. Y ahora me voy a pasar a poner guantes de látex para poder trabajar nuestra preparación. La hamburguesa, ¿es mejor que quede así como media despareja cuando uno la prepara o que quede perfectita como cuando viene empaquetada, digamos? Depende de cómo la quieras preparar. Si querés hacerla jugosa, entonces podés darle un poquito más de cuerpo, ¿viste? Porque si la haces media flaquita te va a quedar seca por dentro. Claro. Pero la forma varía. Por ejemplo, acá vamos a hacer diferentes formas para este bife y sin embargo podés usarla la forma que quieras. Otra de las cosas que podés agregar a la hamburguesa, especialmente cuando la tenés en la parrilla, es un poco de pan rallado. ¿Mirá? Claro, para así no nos pierde la forma. Viste que a veces en la parrilla los espacios entre las rejas son un poco complicados. Sí. Entonces es mejor siempre usar un poco de pan rallado y huevo, por supuesto, para ligarlas. Mirá que bien. Bueno, vamos a darle forma ya. ¿Cómo van esas papitas? Bien, vienen a fuego bien lentos, ¿verdad? Sí, ahora podemos cambiarlas con el bife. Mirá, voy a poner acá los bifes con un poquito de aceite. Sí. Así, y los voy a hacer bastante pequeñitos para que los podamos consumir rápido acá en el canal. Están todo el mundo con hambre, mirá. Están todos con hambre. Llega esta hora, ¿viste? Y además, ¿sabes lo que pasa? El perfume de la cocina, el que no tiene hambre, él empieza a picar el hambre. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Y por lo general acá en el estudio hay que traer bastante porque los chicos están... Son de buen comer, ¿viste? Son de buen comer, exactamente. Exactamente. Lo que vamos a hacer es subir el fuego por acá. Ahí estamos. No sé qué me decís vos, qué te parece si subimos o no. Sí, vamos a subir un poquito porque están yendo muy suavecitos. Perfecto. Y ahora subimos el otro para hacer nuestros bifes. Exacto. Qué bien, ¿eh? Vamos a agregar un poquito de pimienta negra. Qué pinta que tienen. Esas hamburguesas. Esas hamburguesas, no. Esos bifes. Bifes a la lindro. A la lindro. Un poquito de pimienta negra por acá. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestro emplatado. Ya. Ya, qué veloz. Lo que vamos a hacer es una decoración, yo en este caso decidí no ponerle una salsa, o sea, una salsa pesada, porque quiero que sea como un plato de verano. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña decoración nomás con perejil y acheto balsámico. Mmm, qué rico. Acheto balsámico reducido, que es bien fácil de hacer en casa. Entonces lo único que tenemos que hacer es comprar el vinagre de acheto, que es de origen italiano. Y el mismo lo vamos a reducir en una sartén o en una cacerola hasta que llegue a la consistencia. Bien. Germán, una pregunta que tengo para vos. ¿Cómo sabemos el punto de la hamburguesa? En general, ¿se come jugosa o se come pasada? Eso depende del paladar de cada uno. Eso es solo paladar, muy bien. Pero por lo general, para saber si una carne está hecha, lo que hacemos normalmente es tocarla. Ahora te voy a enseñar. Ahí sabemos que está cruda. Bien. Porque la carne cuando está cocida, las proteínas pasan a otro estado químico, entonces quedan duras. Si uno toca la carne y la carne vuelve enseguida para arriba, es que decir que no están hechas todavía. Bien. Fantástico. Ahí. Viste que en Uruguay se come más que nada la carne bastante hecha, no tan jugosa como en otros países. Pero bueno, eso es a gusto de consumidor. Eso es a gusto de consumidor. Pero yo he encontrado gente que es casi carnívora. ¿Viste que esa gente que te come la carne? A mí me gusta jugosa. ¿A ti te gusta jugosa? Sí. Cuando me dan la carne muy seca no me gusta nada. Varía en el paladar. Bueno, vamos ahí. Ya va a quedar medio prontito. Y vamos a pasar a la decoración. Estos bifes están quedando bárbaros. Así que te gustan jugosos, entonces podemos comer los bifes jugosos. Soy más de la carne jugosa. Vení que te voy a mostrar por acá la preparación de acheto balsámico que ya está pronto. Pero tengo que cuidar las papas, mirá que sí, hijo, las papas. No se van a quemar. No se van a quemar, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es una decoración para empezar nuestro plato. Y podés hacer diferentes formas. Yo lo que voy a hacer acá es un espiral. Mirá, ¿eh? ¿Ves ahí? Fabuloso. Fabuloso. Y después vamos a decorarlo con... Y bien fácil. Nadie puede decir que no puede hacer eso, convengamos. Tenemos acá aceite de trufas. Esto es un producto un poco caro, pero es algo que... Es una botita que hay que poner, ¿verdad? A ver si podemos... Si tienen la oportunidad de probar las trufas, les recuerdo que son un tubérculo. Es algo parecido a un hongo que se encuentra en los bosques. Y para conseguirlo, lo que se utiliza son cerdos. Cerdos. Se busca con cerdos por debajo de la tierra. Bueno, ¿cómo vamos ahí entonces con las papitas? Pero creo que vamos bien, ¿no? Sí, te recuerdo que ya estaban cocidas y nuestros bifes ya tomaron color. ¿Las dejamos un poquito más o ya las sacamos? Ya las podemos sacar. Te voy a dar acá para que retires. Fantástico. Qué rico, ¿no? Mirá, ya están todos mirando, esperando que salgan estas papas. Papas al romero. Qué espectacular. Eso vamos a utilizar acá para decorar. Y bueno, es una receta bastante simple que podemos esconder para los chicos, especialmente en casa, cuando quieren darle de comer remolache. Por ahí los más pequeños en casa, los más pequeños dicen, no, eso tiene color raro, tiene color rojo. También podemos utilizar las hamburguesas que tanto les gustan hacerlas en casa en vez de comprarlas congeladas. Y ahí entremeter lo que serían las verduritas, aquellas que no les gustan, tipo el brócoli, también la espinaca y, cómo no, la remolacha. Es fabulosa, a mí me encanta la remolacha. Además es muy buena, es muy nutritiva. Ah, perdón. Por favor. Y dice que es muy buena para limpiar el organismo. Sí, tiene... Es muy vendida. Yo por lo general, no sigo mucho, pero hay muchas, muchos de los vegetales tienen propiedades impresionantes. La que me sé bien y me acuerdo porque me la enseñó mi madre es la zanahoria. Es buena para la vista. Es buena para la vista, dice que para la memoria también. También ayuda mucho la piel porque tiene metacaroteno. Sí. Todo eso, mirá, te digo. Bueno, por acá vamos emplatando. Recuerden que estos son bifes a la Lindström. Con cualquier persona que se encuentren de Suecia o de Escandinavia, nombrándole este plato, seguro van a quedar bien o preparándolo en casa. Es un plato muy conocido en la cultura nórdica, pero especialmente lo que te decía, en Suecia. Bueno, para terminar, vamos a colocar una ramita de romero. Así. Un poco de perejil pizcado. Y por supuesto, nuestras gotitas de aceite de trufas. En este caso, trufa negra. Trufa negra. Lo que también es lo fácil y lo rápido, ¿verdad? Con un poquito de pimenta negra. Y acá estamos prontos. Opa. Opa. Con nuestra receta. Vamos. Accidentes. Accidentes en la tradición. En la cocina. Bueno, para ustedes, bifes a la Lindström. Espectacular. Ya es un poco temprano para almorzar, pero mirá, ya se empezaron a arrimar acá, así, atrás de las cámaras. No saben lo que es, señora. Está lleno de gente esperando para meter ahí un tenedor. Bueno, muchas gracias. Que pasen todos bien. Gracias. Gracias. Gracias.